Dime ya, baby solo dime ya, queda de los dos Quiero ser, baby ya quiero ser, otra razón, otra razón Que solo te quedas, nada nuestro queda, no Que solo te quedas, nada nuestro queda, no Solo que no te quedas, nada nuestro queda, no No, 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 no Solo que no te quedas, nada nuestro queda, no, no, no No, 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 no Solo que no te quedas, nada nuestro queda, no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!